Hola queridos ochenters y seguidores de la página más que cine de los 80. Pues nada, aquí estamos en este año nuevo 2019 con nuevas fuerzas, nuevas energías para disfrutar de los 80 que es lo que a nosotros nos gusta. Pues bien, como primer capítulo de este año os quiero hablar de esta película que tengo a mis espaldas, que es mítica entre todos los ochenteros que es Rocky, la saga Rocky. Digamos que no voy a hablar solo de Rocky, ni en sí de la película, ni de la saga vamos porque digamos que todo el mundo, sobre todo yo, la he visto pues mil veces cada película sobre todo las tres primeras, las cuatro primeras partes digamos, las he visto mil veces Entonces, ¿a qué me he dedicado últimamente? A revisionarlas, pero he buscado cosas curiosas y errores que he encontrado después de mucho rebuscar desde Rocky 1 a Rocky 5. Digamos que ya no me quería extender más porque ya le veía ya como un poquito demasiado moderno y me he centrado más en lo que es más cercano a los 80. Pues nada, después de este trabajo duro de investigación que he hecho en esta saga os voy a mostrar algunos datos curiosos y algún que otro error que he encontrado por ejemplo, errores de posición, en las esquinas que parece una toalla que luego desaparece el dato curioso también, a mí me pareció flipante que es entre Rocky 4 y Rocky 5 el empalme que hace, que por ejemplo cambia de casa, la casa no es la misma, el hijo es otro y ha crecido un montón. Ese tipo de fallos y alguno más que veréis a partir de ahora. ¡Hasta luego! Bueno, pues primero vamos con Rocky 1 y la primera escena es Adrián en la tienda con Rocky que llega a comprar comida para las tortugas y vemos como hay en el cambio de plano un cambio de posición de Adrián y la siguiente error es en la puerta del baño de Rocky, de su apartamento, cuando llega Mickey se va a ir de la casa y vemos que cierra la puerta Rocky y se ven tres dardos en unas posiciones cuando Mickey se vuelve a ir y vuelve a abrir y cerrar la puerta, se vuelve a ver que ya solamente hay dos dardos y en otras posiciones distintas. ¡Vamos a ello! Este es muy rápido porque aquí está como habéis visto de frente al mostrado y luego está a un lado pero bueno, este es muy rápido. Ahora vamos con el... bueno, este veis que cierra, se ve los tres dardos Mickey mira como diciendo, joder, lo que habrá hecho este tío ahí, por si acaso me voy, no vaya a ser que me arrepienta así que... vemos como hacer la puerta y ahí lo hemos visto, tres dardos en una posición y después salen dos en otras posiciones totalmente distintas incluso vemos la parte de arriba del cerco es un poquito distinta Bueno, pues el siguiente va a ser de Rocky II y en él hay varios fallos uno es, voy y sale en el muelle con un helado en la mano en una mano en el siguiente plano está en la otra otro de los errores es una posición de Rocky cuando está limpiando el ring está en una posición y luego aparece en otra y luego pues varios errores durante el combate en la esquina tanto de la esquina de Apolo como en la esquina de Rocky los entrenadores y los segundos pues tienen una toalla en un lado, otra en otro de repente desaparece la toalla, cosas así vamos a verlo ahora mismo Ahí vamos a Apoli con el helado en la mano izquierda y de repente en la mano derecha ahí ha habido un cambio drástico luego lo veremos más detenidamente ahí lo vemos como va al helado en la mano izquierda y se abre el abrigo con la mano derecha en el cambio de plano es al contrario totalmente vamos a un error que hay que estar atento pero ahí les pille este había visto la posición arriba y la siguiente era abajo en otra posición totalmente distinta y ahora vamos con la gorra aquí vemos como el entrenador de Apolo al lado está sin toalla y el hombre que está detrás también tenía un cinturón y luego no lo tiene en el siguiente cambio de plano vamos a ver otra vez, otro fallito más a ver, ahí vamos a ver como ahora tiene la toalla en el lado derecho el entrenador ahora no la tiene y aquel de Allaras está con el cinturón y ahí ya no está y vuelve a tener la toalla al entrenador ahí lo tenemos sin toalla en el primer plano cuando cambia de plano luego aparece con una toalla en el hombro derecho el segundo que está detrás no tiene nada detrás tampoco y de repente aparece con el cinturón el entrenador otra vez sin toalla ahí lo vemos sin toalla y el otro segundo detrás con el cinturón y en el cambio de plano aparece sin el cinturón y con la toalla el de atrás y el entrenador de Apolo aparece con la toalla en la izquierda bien, pues ahora vamos con Rocky 3 en esta película solo he encontrado un error y es en el primer combate el combate de exhibición que sale contra el famoso Hulk Hogan hay un momento en que Polly en la esquina parece que está dentro apoyado las cuerdas y en el siguiente plano está fuera entrando vamos, vamos a verlo ahora mismo bien, la escena de este combate empieza como podemos ver ahí con Mickey dándole un poquito la brasita a Rocky dándole la charla el comentarista, el bigotito de trajón ahí vemos como Polly está arriba pero ahora de repente el cambio de plano aparece se pone atrás y ahí vuelve a estar otra vez en el mismo sitio bueno y como último plato del día los voy a mostrar juntos Rocky 4 y Rocky 5 no he encontrado muchos errores pero a ver en Rocky 4 Apolo cuando está en la piscina con los perros tirando pelotas tiene 4 en la mano las tira todas y en el siguiente plano aparece otra vez con 4 luego en el combate de Rocky con Iván Drago el entrenador que era el ex entrenador de Apolo antes de empezar el primer asalto ya tiene la camisa manchada de sangre cuando acaba el round aparece con la camisa totalmente limpia luego quiero también hablar sobre el empalme el error que han cometido en el empalme en la 4 con la 5 y un par de errores que en contra de la 5 que es el hijo cuando va a verle al padre que está entrenando al otro chico a Tommy Gump tiene un momento que está con la chaqueta adelante que aparece atrás adelante y atrás y el otro error creo que era con una carpeta que el padre pone en el sillón y en el siguiente plano la vuelve a poner otra vez y nada más y vamos a verlo ahora mismo a ver, a esta primera parte la he llamado a Apolo y sus pelotas mágicas como podréis ver ahí tira tenía cuatro tira una otra otra ahí se queda con una y en el cambio de plano vuelve a tener cuatro magia Apolo ha hecho magia aquí tenemos el entrenador Hipoli con sangre pero luego resulta que no tienen o sea empieza el round y ya tienen sangre y cuando acaba el round resulta que están limpitos inmaculados curioso bueno aquí vemos el hijo varios fallos que ha tenido en una escena que tiene aquí la chaqueta detrás en el cambio de plano la tiene ahí mostrándola luego en el siguiente cambio de plano digamos que la vuelve a tener atrás así se pasa todo el rato vamos estaba ahí haciendo bíceps con el abrigo y esto es un dato curioso que entre el cambio de Rocky 4 y Rocky 5 vemos ahí vemos la casa si os fijáis bien la casa es blanquita el jardincito que tiene ahí a la entrada ahí vemos es como ahí como blanca muy de mármol con ese jardincito en la entrada esta entradita para el coche y cuando veamos el otro cambio también grave que hay pues como podemos ver es el hijo ahí vemos la entrada de la nueva casa en Rocky 5 totalmente distinta la casa no tiene absolutamente nada que ver o sea en unos días que se fue a Rusia para pelear con Drago y cuando volvió le cambió totalmente la vida a Rocky como podemos ver la casa es otra totalmente el hijo aquí vemos que ha crecido un montón la habitación del hijo como veremos más adelante también ha cambiado drásticamente y totalmente vamos esto es un fallo muy grande ahí vemos la habitación justo el día antes de irse del hijo ahí lo vemos el hijo aparte de ser bastante más canijo la habitación es totalmente distinta como podemos ver ahí diciéndole papá no tengan miedo que yo sí que tengo ahí lo tenemos al hijo un chaval de que parece de una edad de yo que sé si de años o algo así y este que puede tener por unos nueve ocho o nueve años vamos que ha crecido bastante y la habitación la habitación no tiene absolutamente nada que ver una con otra digamos que en el tiempo que Rocky ha estado en Rusia han hecho una reforma total han tirado toda la casa abajo y han hecho bueno queridos ochenters este es el fin de este capítulo de errores de la saga Rocky espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con ello pues nada me despido os deseo un feliz año 2019 que sean muy ochenters que disfrutéis de nuestra página ya sabéis que estamos en Facebook tenemos también el grupo ochenters tenemos un blog y como no nuestro canal de YouTube que es este más que cine de los ochenta hasta pronto nos vemos esto esto es todo ochenters